¿Cuántas veces hemos tenido inconvenientes a la hora de comprar nuestros pasajes de la terminal y así posponer nuestros viajes para otras fechas? ¿Cuántas veces hemos perdido nuestros viajes a causa de una mala información, una mala atención de parte de los vendedores? Y eso que muchos perdemos tiempo al buscar una flota que cubra todas nuestras necesidades, si es que tiene aire condicionado, calificación, si está la flota en buen estado, si es semicama, si es buscama y demás. ¿Pero qué te parece si toda esa información lo pudieras encontrar en una sola plataforma? Y es más, podrías hacer las compras y reservas de tus pasajes vía online. Pues déjame presentarte lo que es Yescabuz, es una plataforma en la cual nosotros hemos trabajado para que tú puedas hacer las compras vía online, hacer tus reservas de cualquier tipo de empresas y las que cubran tus necesidades o tus deseos. Ahora, incluso podrías poner las especificaciones en las cuales tú puedes decir en dónde quieres que te dejen o en dónde quieres que te recojan incluso. Tamaño de mercado Nuestra plataforma cuenta con 5 empresas que están afiliadas a nuestros servicios y nuestra meta es copar las 43 empresas de transportes. El nivel de competitividad en nuestro rubro es alto, pero nos beneficiamos por ser los primeros en filtrar los precios de los pasajes de todas las empresas. Tanto en el tema de precios, la accesibilidad, ganamos clientes potenciales, lo cual hace que baje la rivalidad de las empresas que brindan el mismo servicio. Como empresa, nosotros contamos con distintos profesionales del área del marketing, ingeniería comercial y administración de empresas. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo generamos ingresos y nosotros generamos ingresos de dos formas. La primera es el cobro de suscripción anual por empresa y la segunda es el cobro de un porcentaje por comisión, por pasaje vendido mediante nuestra plataforma. Actualmente tenemos 5 empresas afiliadas con nosotros en la Ciudad de La Paz. En Bolivia existen 43 empresas del servicio de transporte interdepartamental y queremos que estas 43 formen parte de la nuestra. Es por eso que necesitamos ampliar nuestro hosting para poder incrementar la capacidad de memoria en nuestras plataformas. En este punto es que nosotros necesitamos de socios claves y ahí nosotros queremos tomarlos en cuenta para poder invertir y poder ampliar nuestra cartera de clientes. Es por eso que nosotros queremos llegar a ocupar el mercado nacional, no solamente departamental.